Éxitos, ya tenemos en línea telefónica la doctora Marianela Herrera, médico con posgrado en nutrición clínica de la Universidad Simón Bolívar, es miembro del Observatorio Venezolano de la Salud, investigadora del Centro de Estudios de Desarrollo Séndez y profesora de la UCB, además de miembro del Consejo Directivo de la Fundación Bengoa. Y es que la fundación está cumpliendo 23 años, si queremos conversar con Marianela de esto, con la doctora Marianela, ¡Wow! Porque esto es una organización sin fines de lucro que fue creada en Venezuela en agosto del 2000 y tiene, bueno, el propósito de esta fundación es extraordinario, desarrolla estrategias de acción destinadas a mejorar la alimentación del ciudadano. Así que con Marianela vamos a hablar, bueno, que nos cuente un poco de la fundación y lo que están haciendo y fue inspirada y se centró en el legado científico, investigativo y de medicina social del doctor José María Bengoa y Lecanda. Así que, bueno, la tenemos en línea. Marianela, bienvenida, buenas tardes. Digo, buenos días. Se me chispoteó, se me chispoteó. Comprendemos totalmente. Mira, vale, tenía tiempo que no conversábamos, pero, oye, ya está cumpliendo esa cantidad, 23 años la Fundación Bengoa, ¿cuánto nos ha ayudado Bengoa a Venezuela y a nosotros los periodistas, pana? ¿Ah? Déjame decirte, háblanos. Sí, fíjate, el propósito, como tú bien lo describías, de Fundación Bengoa es promover estrategias para el buen consumo y buena alimentación de los ciudadanos. Inicialmente, pues, el proyecto de Fundación Bengoa se basó en estrategias de nutrición comunitaria bajo ese manto y ese legado maravilloso del doctor José María Bengoa, padre de la nutrición comunitaria no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Y, por supuesto, la labor de educación nutricional de Fundación Bengoa es enorme. Ha sido uno de los entes rectores y de trabajo y grandes motivaciones de quienes allí trabajamos y laboramos. Pero, además, en estos momentos difíciles de la alimentación en el país, nosotros también hemos desarrollado un brazo de gestión humanitaria. No solamente en la implementación de proyectos, sino también en la asesoría, ¿verdad? De ese componente que frecuentemente se olvida, que justamente es la educación nutricional. No basta solamente para erradicar el hambre con repartir alimentos. Hay que promover la educación nutricional, la promoción de salud, las estrategias a largo plazo y la independencia y la agencia individual de las personas. Y ahí creo que se fundamenta esta gran labor de Bengoa. Sí, señor. Y qué bueno que mencionas el momento crucial que vive el país, porque lo que pasa es que a veces entre tanta cosa se olvida, bueno, nos olvidamos de lo que es la desnutrición en niños. Y eso está ocurriendo. Y ustedes tienen un registro extraordinario de eso, Marianela, en Bengoa. ¿Qué está pasando? Háblanos. Sí, fíjate, nosotros a través de todas las alianzas que tenemos y de la participación en estudios importantes y a nivel nacional que se han desarrollado con apoyo de Bengoa, tenemos que decir que, bueno, que la desnutrición crónica en niños menores de 5 años continúa siendo un reto enorme, continúa alrededor del 30%, y esto es un promedio. Y recordemos que los promedios a veces están un poquito más abajo, pero a veces te dan zonas que están más arriba que ese promedio. Y en cuanto a desnutrición aguda, fíjate, seguimos encontrando cosas tan insólitas como que ahora hay desnutrición aguda en escuelas, en niños en edad escolares, es decir, en niños mayores de 5 años. Entonces, esto verdaderamente es lamentable y nosotros quisiéramos de verdad participar en esa recuperación y dar el apoyo a todas las instituciones que estén trabajando en este sentido para poder superar este momento tan difícil de la historia del país. Y tú has mencionado otra cosa muy importante, además de la gestión humanitaria, de esa educación para ayudar a esos niños con desnutrición aguda que, bueno, que tienen apenas 5 años, es esa educación nutricional. Y eso también es una parte importante que ha hecho Bengoa, porque es que el consumo, bueno, quizás por la falta de recursos económicos, y en eso Bengoa ha hecho un gran trabajo, ¿no? Mira, no siempre enseñando un poco a la gente cómo utilizar alimentos de la cesta básica, ¿verdad? El consumo de alimentos ultraprocesados, eso está también dañando a la población en materia nutricional, por ejemplo, Marianela. Y eso hay que ponerle un acento ahí. Claro, porque fíjate, una de las cosas que suceden, y justamente gracias por mencionarlo, Graciela, es que a la hora de alimentar y a la hora de que tú no sabes cómo alimentarte ni tú, ni tu familia, ni tus hijos, entonces se cae uno como una especie de espiral de desesperación. Y bueno, y cuando llegamos al tema de los alimentos procesados, nos olvidamos que hay cosas locales que se pueden utilizar. Fíjate que nosotros, a través de organizaciones aliadas, hemos establecido, hemos recuperado los batidos nutricionales, y que no fueron desarrollados, sino nada más y nada menos, que por el doctor Bengoa, por el doctor Yacé, esos pilares fundamentales que tuvo Venezuela en el área de la nutrición. Y son, fíjate, complementos nutricionales que no son procesados, o sea, son procesados en el ojo, que hay que hacer esa diferenciación. Lo que yo meto en una licuadora es procesado porque lo procesamos. Claro, pero no es ultraprocesado. Pero no es industrializado. Exactamente. Exactamente. Entonces, nosotros a través de batidos de aoyama, batidos de okumo, estamos intentando también brindar ese complemento que es necesario para, primero, por un lado, impedir el deterioro, que muchas veces es lo que se puede hacer, impedir el continuo deterioro del estado nutricional de un niño, de una madre, de un escolar. Pero, además, es invitar a la gente a pensar un poquito más en qué puede hacerse con lo que sí tenemos. Y allí nosotros tenemos una experiencia súper valiosa, que es que las escuelas que ya estaban intervenidas desde el punto de vista nutricional, de educación nutricional, han manejado muchísimo mejor este tiempo crítico porque ya tenían herramientas importantes que utilizar. Entonces, no es solamente que con repartir alimentos vamos a superar una crisis de alimentación y nutrición, es que además hay que dar las herramientas y la educación necesaria para que estas acciones sean sostenibles en el tiempo. Porque qué pasa cuando yo tengo mi bolsa, pero qué pasa cuando no la tengo, cuáles son las estrategias que yo puedo inclusive tener para enriquecer esos alimentos que llegan en esa bolsa. Entonces, ahí hay mucho que pensar, ahí hay mucho que seguir trabajando, y desde ahí la invitación a que todos trabajemos en conjunto para superar este mal momento que ha vivido nuestro país e impedir el deterioro continuo al que están expuestos los niños, sobre todo los niños menores de 5 años, cuyo cerebro se encuentra comprometido. Sí, justamente Venezuela está encabezando la tasa de hambre más alta de Sudamérica con el 22.9%, esto lo dice la FAO, y ante la falta de cifras oficiales, las organizaciones no gubernamentales siguen el rastro de la crisis, como es el caso de Bengoa, está estimando, y esta información que tengo aquí, 800.000 niños menores de 5 años que están en riesgo de desnutrición, la organización Caritas también está calculando desnutrición crónica que supera el 30% de las zonas más pobres, porque una otra cosa importante, María Anely, por eso hay que enfatizar en lo del tema de la educación, es que no todo se va a resolver con esas bolsitas que da la UNICEF, la UNICEF es que las da, esas bolsitas, no todo se resuelve con eso, ¿entiendes? No, no, justamente eso es lo que estamos intentando explicarle a la gente, ojo, es una parte importante. Claro, ayudas al muchachito que está ya con un deterioro cognitivo empezando a sucederle, porque eso es lo que pasa, ¿no? Claro, pero además de eso, ¿cómo lo hace sostenible? Porque todas las ayudas son temporales, o deberían ser temporales, y algo en que nosotros hemos fallado muchísimo una y otra vez, es en planificar la salida exitosa de los programas, cualquiera que estos programas sean, porque cuando uno, si tú vas a implementar una acción de ayuda, tú tienes que saber que esa ayuda es temporal, no es eterna. Claro, claro. Entonces tú tienes que proyectar cómo es que tu ciudadano se va a volver independiente. Y va a resolver, pues. Para resolver esos problemas a futuro, porque la falta de sostenibilidad es un obstáculo importantísimo para que impide el desarrollo de las personas, que impide su independencia, que es al final lo que queremos lograr. Nosotros queremos ciudadanos dignos, independientes, saludables, que sean productivos, no solamente para el país, sino para ellos mismos, que se sientan empoderados con una autoestima adecuada, que se sientan capaces de realizar lo que tienen, lo que vinieron a hacer a esta vida. A este mundo. No, y a veces se habla de sostenibilidad, María Nela, y te lo digo porque, bueno, es el tema, ¿no? Es la palabra de moda. O sea, y es como retórico, ¿no? Es como, bueno, vamos a hablar de sostenibilidad. Oye, mamá, vamos a explicar bien que sostenibilidad es eso que tú estás diciendo, que se mantenga en el tiempo una política que puede haber comenzado como una donación, pero que después tú puedes ser capaz de continuarla para tu familia, para los tuyos, y tener una mejor vida, ¿no? De acuerdo. Es así. Claro, es así. Y sobre todo, ver cómo esas mismas políticas pudieran ir evolucionando y transformándose de acuerdo a las capacidades del país y de acuerdo a lo disponible y de acuerdo a las necesidades de esa población. Recuerdo que en algún momento en el pasado hubo políticas, bueno, que realmente estuvieron basadas en las necesidades nutricionales de la población. En este momento, uno busca, por ejemplo, en las páginas web, en las páginas en línea de tantos programas, pero no se habla realmente, bueno, en Venezuela hay un déficit de calcio, por ejemplo, que es importantísimo superar, y hay un déficit de ácido fólico en las mujeres embarazadas, que es importante superar. ¿Y dónde están las políticas que están basadas en esa evidencia? Porque además, no solamente debe existir la evidencia de lo que está sucediendo y de la necesidad, sino la evidencia de lo que sí funciona. Y el suplemento con calcio y el suplemento con ácido fólico sí funcionan y dan resultados positivos. Bueno, qué decirte, son 23 años de Bengoa y ustedes siguen en campo. ¿Cómo se materializa en campo el trabajo de Bengoa, Marianela? Por ejemplo, si es para aquel que nos esté escuchando y quiera, de alguna manera, necesiten asesoramiento de Bengoa en una comunidad. ¿Cómo es ese trabajo que ustedes realizan allí en las comunidades, Marianela? Bueno, fíjate, nosotros tenemos un equipo de personas muy bien formadas en el área de la nutrición, en el área de antropología, en el área de sociología y bajo las manos rectoras de la doctora Mercedes López de Blanco, que es la presidente de la Fundación Bengoa, la actual vicepresidenta es la doctora Maritza Landaeta. Ah, Maritza, claro, por favor, la he conversado con ella mil veces. Tenemos la bendición de tenerlas como estos pilares fundamentales y entre nosotros con esa maravillosa experiencia que tienen, pero cuando vamos a traducir a campo, en general, tenemos y a otras acciones de responsabilidad social. Hay muchas empresas que también nos buscan para su brazo de responsabilidad social. Entonces, bueno, nosotros planificamos acorde a las necesidades siempre de la comunidad, de la empresa, del colegio, de la escuela. Se planifica, se hace un abordaje en base a las necesidades y tomando en cuenta esas necesidades, se aborda la situación, se deciden las acciones y cuando son comunidades de bajos recursos en general, tenemos que buscar apoyo financiero, lo cual también se hace. Fundación Bengoa también está abierta a recibir donaciones cuando es necesario, las hemos recibido, las hemos canalizado hasta ahora muy bien en nuestros programas de desarrollo de educación nutricional y bueno, y todos aquellos interesados en ponerse en contacto con Fundación Bengoa pueden escribirnos un mensajito directo al Instagram o al Twitter, por ejemplo, arroba Fundación Bengoa y consultar las herramientas y recursos que hay en la página web de Fundación Bengoa punto ORG, donde por ejemplo hay un recetario de a bajo costo descargable gratuito Ah, imagínate, qué bueno que lo dices, lo puedes descargar allí, un recetario bueno, nutricional importante pues. Sí, y lo pueden descargar, allí tienen unas recetas deliciosas. Ay, qué chévere. Por ejemplo, ¿Hay carahotas? Hay carahotas, hay un browning de carahotas. Qué bueno. Se desarrolló de la mano de algunos chefs y bueno, realmente ha sido súper, súper linda la experiencia. Ay, bueno, qué maravilla, Marianela. Claro, porque, oye, la gente se, bueno, sabe, se ayuda, pues. Claro. Claro, para estas cosas. Bueno, vamos a repetir nuevamente, dijiste fundacionbengoa.org, ¿correcto? Sí. Ok, chéverísimo. Fundacionbengoa.org, el Twitter y el Instagram, arroba fundacionbengoa, y por allí nos pueden conseguir o a través del correo info arroba fundacionbengoa.org. Excelente, Marianela, un placer conversar contigo, un abrazo, querida, ok. Igualmente, Graciela, muchas gracias. Sí, señor, la doctora Marianela Herrera, es médico con posgrado nutrición clínica de la UCB, miembro del Observatorio Venezolano de la Salud, investigadora del Centro de Estudios de Desarrollo del CENDES, profesora de la UCB y miembro del Consejo Directivo de Bengoa, que cumple 23 años, 7 y 49, publicidad de Román.